Con el alma herida, con un mal cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles, la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se le deseo yo. No es nada envidiable, no es nada envidiable, no es nada envidiable. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, hágame un favor. A variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces, la misma canción.